¿Cansado de hacerte preguntas existenciales sin encontrar respuestas? ¿Qué es la nada? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Qué es lo real? ¿Existe el mañana? ¿Volverá te ilusión factuar en España? ¿Exhausto de buscar respuestas sin encontrarlas? Nosotros te traemos la solución. Con nuestro libro Introducción a la filosofía en manga podrás responder a todas esas preguntas que te impedían seguir con tu vida. Ya no hace falta que te leas las obras completas de Kant. Con nuestro libro es suficiente. Leer este libro me ha cambiado la vida, ahora ya todo tiene sentido. Una lectura rápida y eficiente para eliminar la ignorancia de tu vida. Además, si lo compras ahora te llevarás a casa la increíble sensación de ser más culto que tus amigos. ¿A qué esperas? Ya disponible en nuestra web y en las principales librerías. No nos hacemos responsables de los posibles efectos de la lectura de este libro, tales como crisis existenciales, largas horas de reflexión sin sentido, encontrar memes en cada página y la necesidad incontrolable de recomendar este libro a todos tus amigos.